Bueno y segundo día en Cuenca y ahorita voy a desayunar en el hotel Ya no caen, miren me acaban de servir mi lechito y a mi hijo me traen mis huevitos revueltos Que así los pedí, miren los huevitos Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video y para este video estamos aquí en esta maravillosa ciudad Paute, porque la verdad estábamos en Cuenca y obviamente no podíamos desaprovechar de conocer la cuchara más grande del mundo, porque la verdad yo no la conozco y Pollona tampoco y vamos a ver que más encontramos aquí en Paute Bueno y si creían que solamente Paute era la cuchara más grande del mundo y sus miradores pues no, miren justamente atrás de las letras donde yo grabé la intro se encuentra ese maravilloso parque que me parece excelente esta temática porque nunca había visto un parque de esta forma la verdad me parece increíble, mirenlo, están en forma de flores, de pajaritos, de colibrí me parece como que exótico esto, pues ya vamos a recorrerlo Bueno y como yo no puedo jugar porque Andro en Falda le envié a Pollona para que se resbale con mi hermana con producción, así que vamos a ver que tan divertido, que tan genial es esto, así que a jugar se ha dicho La verdad que está súper increíble este caballito que te puede subir y de ese lado es resbaladero o sea, subes por aquí, te caes con resbaladero y la verdad no entiendo bien para qué es esa soga supongo que subes por ahí o para qué son esos de que creo que por aquí también escalas la verdad no entiendo muy bien esos juegos pero me parecen increíbles Vamos a intentar, ¿qué es esto? yo decía que eran de dos personas, a ver, jala tú para allí y yo jalo para acá lo estamos utilizando mal, si alguien sabe cómo es que de verdad son esos juegos por favor déjame en la cajita de comentarios tu experiencia aquí en este parque bueno ya después de jugar esto, que definitivamente creo que no entendemos me bajo yo primero, cuidado, nos vamos a conocer la cuchara más grande del mundo ¿qué te parece? Pollona se gustó el parque, ahora a la cuchara bueno y es que miren, me dicen que caminando por este sendero, siguiendo el río Paute vamos a poder llegar a la cuchara de palo y obviamente nosotros queremos hacer el recorrido completo porque me dicen que hay un puente que se mueve espectacular, así que vamos bueno y ahora sí estamos a punto de llegar a la cuchara más grande del mundo les cuento algo peculiar de este puente, miren y es que se mueve saben que me siento como en la escena cuando Schwer iba con burro al castillo de Fiona y el puente se movía o ya, vamos a conocer esa cuchara, miren ve, ahí hay unas vaquitas y a tomarnos un misquisito compadre de ingenier salud ¡Échale J6! bueno y ahora sí estamos en la cuchara más grande del mundo esa cuchara fue construida por 30 árboles de sauce real y por 10 artesanos de este cantón Paute y por supuesto tenemos nuestro propio récord Guinness que desde el 2019 es nuestro y se lo quitamos a Rumania porque esta cuchara tiene de largo 20,6 metros y de ancho 5,6 metros pero miren este cucharón, uy, me caigo, miren, incluso te puedes hasta meter uy, uy, miren, es súper grande la cuchara y a tomarnos un misquisito compadre de ingenier salud 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 bueno y ahora sí después de conocer un poco más Paute venimos a conocer la bebida tradicional que dicen que es como hecha por nuestra querida abuelita la yaguana pau-teña Así que vamos a tomarla y a probarla porque la verdad es la primera vez, quiero saber de qué está hecha, me dicen que es con pura fruta, sandía y otros ingredientes más que ya mismo los vamos a conocer. Y por cierto, aquí también vienen almuerzos, así que vamos a comer y a probar esa bebida. Ah, por cierto, le saqué el ponchito a la polla porque se estaba insolando, creo yo, tiene mucho calor porque ya aquí no hace frío, está haciendo calor, así que es mejor cargarla fresquita. Híjole, y me dicen que la comida de aquí es súper senita y vamos a comer el almuerzo porque desde el juguito que les dije de la ayahuana es full natural, también la comida, así que yo ya tengo hambre y tengo ansias de probar esa ayahuana y por supuesto esa rica comidita. Vamos polla. Bueno, y ahora sí, vamos a probar nuestro caldito de carne, me parece peculiar porque yo conozco el caldito de carne pero es de otro color y ese parece caldito de pollo a simple vista. Vamos a probar qué tal. No, sí está súper bueno. La verdad que nunca he probado el caldito de carne con moti, con choco, pero vamos a hacer el Nintendo por primera vez porque no es algo que se acostumbra en el guayas, pero estamos aquí y hay que probar cosas nuevas. Bueno, y ahora sí vamos a comer mi rico chowlafan y por supuesto a probar la rica ayahuana que me trajeron mi jarrita. Ya mismo vamos a conocer la preparación de cómo es y qué lleva este delicioso, como hecho por la abuela. Así que vamos a probar. Les cuento que es algo como gelatinoso, sí se siente como gelatinoso. Lleva unas frutitas. Está súper rico. Les cuento que es como sabe a piña más o menos, pero la textura es gelatinosa. Ahora a probar mi chowlafan. Y a tomarnos un whiskycito con pan de ingenieros. ¡Salud! ¡Échale, J-C! Me encuentro con Doña Rosita, que es la propia para preparar esa deliciosa bebida. ¿Qué la prepara? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es ese toquecito que usted le pone? El toque que uno se pone es mucho amor. Para el color es el amor y la sandía. La guanábana, el babaco, el chamburo y el ciglalón. Parece gomocito. ¿Y usted comenzó preparando esa bebida? Sí, eso preparé cuando vino el ingeniero Sixto Durán Ballén en el deslave de la Jospina. O sea, yo le preparé la yaguana y el banquete. Y de verdad, tienen que venir a probar esta deliciosa y exquisita bebida de la señora, de las manos de Doña Rosita, que yo les dije que era la propia. O sea, si quieren probar la yaguana, tienen que venir aquí al local de Doña Rosita. Súper bueno. Importante que me olvido olvidar, miren, la casita yaguana que viene entera. Y yo, porque ya he estado tomando, la está súper rica. Tiene un valor de $4 dólares y aquí esta botellita que me va a dar. Miren, esta botellita tiene un valor de $3 dólares. Miren, esta botellita tiene un valor de $3 dólares. rica yaguana, nos venimos al Parque Niñal. Venimos un día donde no están atendiendo, es decir, no están los cuadrones, tampoco está el parapente. Por eso no podemos subir a ninguna de estas cosas, pero igual podemos disfrutar de este hermoso parque. Salud. Este parque sin duda es espectacular. Es cierto, este parque es pro perro, pro mascotas, porque he visto, y eso que no es fin de semana, muchas mascotas corriendo por aquí con sus familias. Poya, así que vamos a explorar. Miren, allá hay como una especie de mirador en forma de espiral. Así que vamos a subirlo para ver un poquito más la ciudad desde arriba. Sí, está súper bonito eso. Ves todo lo que es el parque. Ahora imagínense eso, los fines de semana llenos de cuadrones. Y por lo visto acá también hay, está el río Pau. Incluso, miren, hay hasta juegos para niños. Hay algunas heladerías aquí, pero obviamente como no es día que están atendiendo, están cerradas. Pero igual podemos apreciar, miren, podemos subir hasta más arriba. Vamos a ver qué hay. A ver, miren, este es el último nivel del que yo digo mirador, que la verdad no sé si ese sea el fin. Pero la verdad yo sí creo que eso se podría apreciar mejor si las paredes no estuvieran rayadas. A ver, y por ejemplo, yo sí veo como que es súper inseguro si un niño viene a subir acá arriba. Porque no sé si notan, aquí no hay, no hay tubito, no hay fierro que coger. Pero si lo pintara, que obviamente no estoy criticando, solamente estoy dando un punto de vista. Ya que estamos en un lugar turístico, sí, sí, sí se vería mucho mejor si todo esto estuviera pintado y no rayado. Pero vuelvo y repito, es mi punto de vista, nada más. Pero de ahí, la ciudad sí se aprecia súper bonito desde aquí. Miren este hermoso río, que allá está el puente que antes cruzamos para llegar a La Cuchara. Sí, súper bonito. O sea, sí está acogedor este parque. Y más que acogedor, puedes hacer actividades extremas. Vamos a dejar que la apoya, pero que corra para allá. Porque acá no sabe nadar, siéndole sincera. Dicen que todos los perros nadan. Pero esta es la excepción. Así que vamos a ponerla a caminar en un lugar seguro. Para que ella también pueda disfrutar de este hermoso parque. Y ahora sí vamos a despedir el programa comiendo este rico heladito. No se olviden suscribirse, darle like y por supuesto activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Nos vemos en una próxima. Adiós.